La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados hizo un llamado al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, para que se sume al proyecto del candidato Ricardo Anaya. El vocero de la Cámara Baja, Jorge López Martín, lo invitó a través de Twitter a unirse a la coalición Por México al Frente. Oiga, Don, de repente el caballo va donde la querencia lo obliga. Aunque no se quiera bajar de su caballo, lo invitó a subirse montado y todo al tren de Por México al Frente, por el bien de México, escribió el diputado. Los diputados aún no han recibido una respuesta del candidato. En un video, El Bronco invitó a los seguidores de Margarita Zavala para que se sumen a su movimiento y así vencer al sistema, porque dijo, no se va a bajar del caballo. La ex primera dama anunció su renuncia a la candidatura presidencial por un principio de congruencia y honestidad política, porque notó que las elecciones están muy polarizadas y no tenía posibilidades de ganar. Y ahora este intento de los diputados del PAN por también sacar de la contienda al Bronco, invitándole a que se sume al proyecto de Ricardo Anaya. ¿Tú qué piensas? ¿Será que el Bronco, al igual que Margarita Zavala, va a desistir de esta competencia? ¿Crees que al final realmente en las boletas la contienda sea entre tres candidatos y realmente el Bronco renuncie y desista a la idea de luchar por un lugar en la presidencia? ¿O será que el Bronco mandará a mocharle la mano a todos estos diputados? Que sería una excelente idea. Pero bueno, tú dime qué piensas, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Suscríbete al canal!